Buenos Aires, miércoles 24 de marzo de 1976. A las 0.45 de la madrugada, la presidenta Isabel Perón despegó en el helicóptero desde la Casa Rosada. Creía que viajaba hacia la Quinta de Olivos. Señora, usted está detenida. Le informaron tres miembros de las Fuerzas Armadas en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery. La Fuerza Armada En el año de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. María Estela, alias Isabelita. Había llegado a la vicepresidencia el 12 de octubre de 1973. Pero el 1 de julio de 1974, debió asumir la presidencia después de la muerte de Juan Domingo Perón, su marido y líder indiscutido del justicialismo. La Argentina arrastraba un periodo de proscripciones, regímenes militares y democracias condicionadas de 20 años, que solo se quebró con las elecciones libres de marzo de 1973, en las que ganó Héctor Cámpora. Unos meses más tarde, Perón asumía su tercera presidencia y tras su muerte, el país se quedó sin la única figura que podía garantizar la legitimidad institucional. La situación política estaba fuera de control y empeoraba con cada acción del gobierno de Isabel. Pero además, Argentina estaba rodeada de dictaduras. Y los militares comenzaban a filtrarse cada vez con mayor fuerza en las decisiones de Estado. El 5 de febrero de 1975, el gobierno de Isabel firmó el famoso decreto de aniquilamiento de la subversión, dando inicio al operativo Independencia. De este modo, en la selva tucumana, las fuerzas armadas ensayaron sobre los militantes del ERP, ejército revolucionario del pueblo, los métodos violentos de secuestro, torturas y asesinato que luego utilizarían de manera sistemática en todo el país durante la dictadura. Desde fines de 1975, la tensión crecía día tras día, tanto que el gobierno adelantó las elecciones como modo de resolver la crisis política y social. Sin embargo, desde las redacciones, los diarios sugerían en portadas y editoriales otra solución. Las tres fuerzas usaron los medios de comunicación con el fin de instalar en las calles que las armas eran el único recurso para salvar al país y devolver el orden. Pero no estaban solas. Recibían el apoyo de las corporaciones empresariales y también de gran parte de la sociedad que esperaba, como respuesta a la incertidumbre general, la destitución de Isabel Perón. El 24 de marzo a la madrugada, las Fuerzas Armadas tomaron la Casa Rosada. A las 3.21 se escuchó el comunicado número uno de la Junta Militar. Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento. La Junta Militar designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Videla había sido el comandante en jefe del ejército del gobierno constitucional de Isabel Perón. Las Fuerzas Armadas denominaron a su gobierno proceso de reorganización nacional. Pero el objetivo era instaurar a través del terror un nuevo orden económico y social en línea con las restantes dictaduras latinoamericanas asociadas en el marco del Plan Cóndor. Así bautizaron al Plan Represivo Internacional que coordinaba operaciones de persecución, secuestro y tortura a militantes de los distintos países del cono sur. Los servicios de seguridad argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil eligieron la imagen del ave característica de los Andes para sellar un pacto siniestro. Pero el cóndor no era otro que el águila norteamericana interfiriendo en los asuntos de la región. Estados Unidos conocía y digitaba las operaciones clandestinas. La dictadura llevó adelante una reforma del Estado que destruyó su capacidad de intervención y sus políticas distributivas, reemplazándolas por el mercado. José Alfredo Martínez de Hoz ocupó el Ministerio de Economía durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. El ministro mantenía relaciones estrechas con el poder económico nacional e internacional. Se eliminaron los controles sobre la actividad financiera favoreciendo la especulación y se abrieron los canales para la importación bajo la excusa de hacer más competitiva la industria local. Quienes no pudieron competir con los productos internacionales debieron cerrar sus empresas, situación que provocó un aumento del desempleo. Las medidas económicas multiplicaron por cinco la deuda externa, que subió de 8.000 millones de dólares en 1976 a más de 45.000 millones en 1983. La dictadura usó la fuerza y el terror para implantar un modelo económico liberal. Todo aquel que cuestionaba o se oponía a las políticas del régimen estaba en peligro de muerte. Los llamados grupos de tareas, formados por militares, policías o paramilitares, irrumpían y destruían domicilios particulares con total impunidad. Luego detenían y secuestraban o muchas veces fraguaban enfrentamientos para justificar el asesinato de las víctimas. Desde el exterior, los exiliados denunciaban las violaciones a los derechos humanos que se vivían en el país. Pero ninguna dictadura se sostiene sin la complicidad de sectores civiles. Hubo dirigentes políticos que aceptaron cargos ministeriales, obispos que justificaron la represión y sacerdotes que absolvieron a torturadores o participaron de interrogatorios ilegales. También hubo empresarios, beneficiados por la política neoliberal, que apoyaron a las Fuerzas Armadas y una sociedad que, en la mayoría de los casos, aceptó y vio con buenos ojos al gobierno militar. Los medios de comunicación se convirtieron en piezas funcionales a la dictadura. En especial cuando en 1978 se organizó el Mundial de Fútbol para mostrar un país sin conflictos y en paz. Los argentinos somos derechos y humanos, decían las propagandas. La Junta Militar quería modificar, a través de un evento deportivo, la imagen negativa de su gobierno en el exterior. Pero si bien las cámaras reproducían la alegría callejera, no todos festejaban. A través del terrorismo de Estado, las Fuerzas Armadas implementaron una política de terror sistemático que funcionó de forma totalmente ilegal y en contra de la población. Todos estaban comprometidos, desde los altos mandos hasta los rangos más bajos. De manera clandestina, utilizaban una red de centros de detención en todo el país, donde miembros de las tres fuerzas torturaban, obligaban a dar a luz a las mujeres secuestradas, les robaban sus hijos y los asesinaban. El régimen buscaba quebrar a los detenidos para que dieran información sobre sus compañeros de militancia. En la Argentina, funcionaron más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. El objetivo de su existencia no solo era violentar a los secuestrados, sino también que el terror llegara al resto de la sociedad para silenciarla, romper los lazos e impedir cualquier tipo de organización o resistencia. A fines de 1979, unos meses después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, Videla respondió en una rueda de prensa cuál era la situación de los detenidos sin proceso. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Videla decía que no podía hacer nada al mismo tiempo que asumía la existencia de personas desaparecidas. Ya en 1978, las madres de los desaparecidos intentaron oponerse a la dictadura. Se conocieron en los pasillos de los juzgados cuando buscaban información sobre los detenidos ilegales y empezaron a juntarse en la Plaza de Mayo para hacerse escuchar. Para reconocerse, se ataron un pañal blanco en la cabeza y como las manifestaciones en la vía pública estaban prohibidas, comenzaron a caminar. En ronda. Fueron una de las primeras en protestar a la vista de todos. Las madres de Plaza de Mayo hoy son un símbolo de resistencia en todo el mundo. El 29 de marzo de 1981, Videla renunció a la presidencia. Lo sucedió Roberto Viola, que fue reemplazado a fin de año por Leopoldo Fortunato Galtieri, uno de los autores intelectuales de una guerra sin sentido. En 1981, la crisis económica provocó una inflación que llegaba a cifras incontrolables. La vida cotidiana se hacía muy difícil. De a poco, la sociedad comenzó a manifestarse. Para frenar el descontento social, la dictadura levantó la bandera de una causa legítima. El 2 de abril de 1982, el general Leopoldo Galtieri decidió desembarcar en las Islas Malvinas, en poder de Gran Bretaña, desde el siglo XIX. En condiciones desfavorables, con ropa inapropiada y alimento insuficiente, los soldados argentinos, que habían recibido un mínimo entrenamiento, se enfrentaron solo con su valor ante la superpotencia. Margaret Thatcher decidió enviar tropas a las Islas Malvinas. Utilizó el enfrentamiento bélico para realzar su imagen, desgastada por los problemas económicos que enfrentaba su país. La sociedad recibió una imagen ficticia del conflicto. Cada información que se publicaba pasaba antes por el control de la censura. Si bien existieron matices, la mayoría de los argentinos se expresó a favor de la recuperación de las islas. Pero fundamentalmente, apoyaron a los más de 10.000 soldados de 18 años que las fuerzas armadas enviaron a las islas. El 14 de junio, la Argentina firmó su rendición. La ineficiencia e improvisación de los comandantes militares provocó la muerte de 649 argentinos y otros 1.063 soldados regresaron con heridas al continente. La derrota en las islas aceleró la caída de la dictadura y permitió que salieran a la luz las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el terrorismo de Estado. El 1 de julio de 1982 asumió el general Reinaldo Vignone, encargado de llevar adelante la transición entre la dictadura y la democracia. Como sucedió en la retirada de otros gobiernos de facto de la región, firmó una ley de autoamnistía para impedir la apertura de juicios contra los represores. También ordenó la destrucción de todos los documentos que probaban las violaciones a los derechos humanos cometidas desde 1976. El 30 de octubre de 1983 el radical Raúl Alfonsín junto a su vice, Víctor Martínez, se impuso sobre la fórmula justicialista compuesta por Italo Luger y Diolindo Vittel. Ni bien asumió el 10 de diciembre, Alfonsín derogó la ley de autoamnistía que promulgó Vignone e impulsó el juicio a las tres juntas militares. Señores jueces, nunca más. Había empezado un tiempo diferente para la Argentina. Los dictadores permanecieron en el poder por más de siete años. Desde el terrorismo de Estado asesinaron, robaron identidades, destruyeron organizaciones y rompieron los lazos sociales con un fin específico, imponer por la fuerza un modelo económico de país que siempre perdían las urnas. 1976-1983. Argentina. Sus años más difíciles. Número 2. 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 CC por Antarctica Films Argentina